Y recuerda, esto es un fragmento de los directos que hacemos en Twitch. Si lo quieres ver completo o no te lo quieres perder en directo, ya sabes, twitch.tv barra sitofonk. Ok, hoy quería comentar esto porque el otro día leí la noticia y al principio no le iba a hacer mucho caso, pero me parece un tema interesante porque también crea un poquito de debate y es interesante también hablarlo con vosotros. Yo creo que lo menciono sobre todo por el hecho de que también pueda leer opiniones distintas y demás y que podamos compartir esto porque al final cada vez que pasa algo en este mundillo tan cerrado y muchas veces cerrado de mente que es la cultura del hip hop aquí en España, pues siempre da que hablar. Y es bueno, es bueno por el hecho de que cuando una cosa así está dando que hablar es porque están habiendo cambios. Ya Arcano lleva tiempo siendo un personaje de la televisión española y es el único quizá que viene de toda esta movida de la batalla de gallos de Red Bull que ha trascendido hasta ese punto. También porque la ha querido, no quiero decir que a los otros participantes de otros años no se lo hayan ofrecido, sino que este chico cumple una serie de requisitos. Esto es como todo. Esto es como la música que piensas, ¿por qué triunfa este y mi amigo no? Bueno, pues porque a tu amigo a lo mejor le falta algo más que talento para la música. A lo mejor a tu amigo tiene otras carencias porque al final la gente que trasciende en depende de qué cosas es por otras razones que no tienen nada que ver con el talento. Bueno, Arcano es un gran improvisador, es un gran freestyler. Está claro, lo ha demostrado y además ha cambiado un poquito el juego, ¿no? Introdujo su manera de hacer las cosas y básicamente no dejó a nadie igual. Lo que sí que es verdad es que es el único que te lo has encontrado en cualquier, y cuando digo cualquier programa de televisión española, ha salido Arcano. No, obviamente siempre haces lo mismo que es intentar improvisar con algo, porque es eso, la tele española es así, se te da algo bien, haz eso, y vas a hacer eso hasta la saciedad, ¿vale? Como caigas en gracia con alguna movida, pues vas a hacer eso siempre. Entonces, al final siempre que nos lo hemos encontrado ha sido, ya da igual que sea un programa de noticias, da igual que sea la radio, da igual que sea Vodafone U, da igual que sea la resistencia, siempre va a acabar improvisando, siempre va a acabar marcándose una improvisación sobre alguna historia. A él le encanta, no le encanta, no lo sé, pero ha aprovechado un poco ese filón, le ha surgido esa posibilidad, la ha pillado, la ha agarrado y se ha ido para adentro, ¿vale? Entonces, no es tan raro que acabe ocurriendo lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Para la gente que está aquí diciendo, no sé de qué estás hablando, Sito, explícate. Pues básicamente, que Arcano estará en Masterchef Celebrity edición 6. Para los que no sepan lo que es esto, es el programa Masterchef, supongo que lo conocéis, pero es un programa, pues es un reality de cocina, como hay realities prácticamente ya de todos. Pues el Masterchef, el concepto Masterchef, que al final es un reality de gente, pues que en vez de cantar, bailar o hacer alguna parte artística, pues hace la cocina, que mucha gente también lo puede considerar un arte. Entonces son cocineros amateurs, entiendo, gente que le gusta la cocina, que se mete en un programa así para intentar destacar y cumplir su sueño de ser un gran chef. Entonces este programa tiene su versión Celebrity, que esto también es muy de aquí. Supongo que también lo hemos adoptado los americanos, que es como vamos a hacer la versión ahora con famosos. Ya no quiero ver gente random, y ya lo que quiero es ver gente famosa intentando aprender a cocinar. Básicamente es debatir, sobre todo, este rollo que tienen siempre los raperos, de es bueno o no es bueno la figura de un rapero en un programa así. Me extraña más que esté en el disco del Sicario que en Masterchef. Por ejemplo, hay gente que le extraña más la colaboración con el Sicario que con Masterchef, porque obviamente es lo que estaba diciendo Arcano antes del Masterchef. Ya es un tío que es televisivo, tío, que está por todas partes y por todos los programas de televisión. Era de esperar, que después de hacer Vodafone Juice, etc., etc., y cadenas de radio conocidas, y salir en la voz, era obvio que acabara en un programa como Masterchef. Tampoco es para volverse loco. Es lo más normal del mundo. Ahora, ¿qué es positiva o no es positiva una figura así en un programa como Masterchef Celebrity? Eso sería digno de debatir, que es lo que os quería comentar. No sé qué espera la gente realmente, que este tío acabe representando al hip-hop, porque en ningún momento se le tiene que dar esa corona. Es que parece a veces, y esto es lo que me molesta un poquito, que tengas una responsabilidad por el simple hecho de rapear. Quiero decir, este tío no es que se las haya dado... Arcano no se las ha dado nunca, yo creo, como un arquitecto del hip-hop en España. O sea, nos extrañaría de otras personas que han estado allí, que han estado ahí construyendo el hip-hop y tal, y aún así es totalmente lícito. Pero de Arcano. Arcano al final viene de una competición patrocinada por una marca multinacional con un montón de dinero, hace un reto de 24 horas, que es probablemente lo que le hace todavía más famoso, que es el reto de las 24 horas improvisando y tal, también patrocinado por una marca multinacional, la misma concretamente que es Red Bull, y a partir de aquí nace un nuevo Arcano, que es un personaje televisivo. Entonces no es tan raro que acabe en un programa así. Pero la pregunta es... ¿Qué hay de malo en que un tío así salga en un reality show? Dejo caer la pregunta para los que estéis ahí. WeRek, es más, creo que nunca le he oído hablar en profundidad sobre la cultura hip-hop en los medios. Exacto, o sea, no es un tío que se haya puesto a predicar sobre lo que es la cultura hip-hop, lo que significa, de dónde viene. Tampoco es un tío que haya tirado por ahí. Lo más cercano que ha estado a eso es presentar el programa este de la 2, que era sobre hip-hop también. Pero tampoco ha sido un tío, ¿sabes? Que haya llevado el peso, la corona, de ser el representante del hip-hop en España. Eso por un lado. El problema que tienen las competiciones, y en general los reality shows pasa un poco lo mismo, que yo creo que ese es el gran problema. El problema es que una vez ganas una competición como es la Red Bull, la única cosa que puedes hacer es o aprovechar eso para tirar por una carrera musical, que en un país muy complicado de que funcione, pero tirar por una carrera musical o intentar aprovechar todo eso en otro lado. Y esto es lo que le ha pasado a cualquier participante de cualquier reality show. Pongámonos a buscar gente de La Voz, de las tres o cuatro últimas ediciones de La Voz. ¿Dónde están? ¿Cuántos de los que han salido en La Voz están haciendo algo? Que a lo mejor están haciendo algo, pero que a lo mejor no sabemos. No quiero menospreciar tampoco sus carreras. Pero quiero decir, ¿hasta qué punto? ¿Eso fue un trampolín para ellos? ¿O al final se han tenido que buscar la vida con otra cosa? Sea o no relacionado con la música. Y como te digo La Voz, te digo Operación Triunfo, te digo, yo qué sé, tú sí que vales, Got Talent, cualquier cosa de estas. Una vez sales de ahí, o coges ese empujón, esa parte que tienes ahí de que te has lucido mínimamente en prime time en televisión y lo enfocas hacia otro lado, o ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer? Porque como te despistes, eso se deshincha y en unos dos o tres meses nadie se acuerda de ti. La figura de Arkano, que no viene de discos de rap y de una carrera discográfica muy grande, que ya no lo necesita porque ya tiene esa figura hecha, obviamente ha sacado discos, pero no es lo que más conoce la gente de él. No es probablemente lo que más le haya funcionado. ¿Qué quieres que haga? El tío se mantiene ahí y propuesta que le sale, propuesta que se le hace suya y ahí está. También tenía un programa, que de esto habla aquí nuestro coleguita Pablo de I Am Rap, en el artículo, que dice esta no es, aquí lo puedo subrayar, esta no es la primera vez que el artista sale en televisión, ya que está metido de lleno en este formato, con programas como Proyecto Arcano, donde trataba temas y experiencias que preocupaban o interesaban a los jóvenes. También ha tenido la posibilidad, le han dado un programa en el cual ha podido hacer, yo no creo que ese programa esté un poco, yo creo que le han dejado bastante carta para hacer su programa, hizo un programa donde trataban temáticas que preocupaban a los jóvenes, ya sean drogas, sexo, lo que sea, y él estaba ahí como de moderador, y traían a varios chavales que hablaban del tema, está guay, está bien, y yo creo que le han dejado bastante carta blanca para que él haga un poco lo que quiera. Pero luego también te salen ofertas de estas y las puedes coger o no las puedes coger. Lo que pasa es que hasta ahora nadie había dicho que sí, porque probablemente se lo hayan ofrecido a más gente durante toda esta historia. Quiero decir, ¿por qué pueden ir otros personajes? ¿Por qué pueden ir actores? ¿Por qué pueden ir cómicos, pero no pueden ir raperos? ¿Qué extraña relación hay y qué mal rollo hay con que alguien así vaya a un programa de televisión? Yo todavía es que no lo entiendo. Dicen, si es solo por el reality show, no pasa nada. Pero cuando ya se toca el tema rap y se menosprecia dicho tema, porque sabemos la imagen que tiene la televisión del rap, exacto. Ahí ya os recomiendo, sobre todo a los que habéis llegado nuevos y los que no lo habéis visto, un vídeo que tengo que se llama La ridiculización del rap en España. Creo que lo llamé así. Y también se alarcaron ese vídeo. Quiero decir, hablábamos del momento este de La Voz donde Melendi y Bisbal salieron a vestidos de Príncipe de Bel Air en el año 2019, creo que fue, haciendo la típica imitación del rapero con las manos así, la gorra de helado, que no representa para nada a nadie. O sea, yo creo que ningún rapero estaba en su casa diciendo ¡Hostia! Ese soy yo, ¿no? O están hablando de mí o están haciendo un homenaje a mi movida. Nadie, no representaba a nadie esa movida. O sea, yo no creo que nadie en su casa que le mola el rap y que forma parte de esta movida se sintiera representado ahí. Yo no lo creo, vamos. Entiendo lo que dice Joanet por eso, porque el problema es que en el programa, que es un programa con mucha audiencia, que es un programa que ve mucha gente que no entiende ni sabe de rap ni nada, que se vuelva a ridiculizar o se vuelva a aprovechar el rollo y que se pongan todos ¡Venga, va! Vamos a hacer de arcanos todos. El mismo arcano. El mismo arcano yo no lo he visto con gorra nunca. Entonces, vamos a hacer todo y que se pongan todos ahí a cocinar y todos con la gorra haciendo el tonto y haciendo gestos con las manos. Eso sería muy triste. Una vez más, sería muy triste. Ahora, que él esté representando eso ahí, ¿Qué problema hay? ¿Que va a rapear? Ya os digo yo que sí. O sea, guardar este clip en este momento. Le van a hacer improvisar. Le van a hacer presentar platos improvisando. Lo sabéis. Eso está clarísimo, vamos. Eso está clarísimo. Está claro que va a presentar un un plato y le van a decir bueno, preséntanos el plato pero rapeando, ¿no? Y tal. Y el señor este que me hace mucha gracia ¿Quién es? Pepe. Pepe Rodríguez. Me encanta este hombre. Soy muy fan de Pepe Rodríguez, ¿vale? Pepe Rodríguez le va a decir en algún momento yo que sé que esté preparando ingredientes o lo que sea o que tenga que presentar un plato y le va a decir bueno, va pero preséntamelo así rapeando como tú sabes. Improvísate algo. ¿Sabes? Esto guardarlo porque esto va a ocurrir. Apostaría mi culo blanco a que eso de que se pongan gorra y le rapeen también ocurrirá. No lo sé. No lo sé. Espero que no. Espero que no porque si sale Arcano en un programa y nadie se dedica a hacer el payaso con los raperos significará que aunque sea en una pequeña una mijilla de nada hemos evolucionado algo en este país. un poquito hemos evolucionado y como venga una cosa menos que nos hemos quitado ya ya no hace falta hacer el tonto cuando hables de un colectivo entero. ¿Sabes? Entonces prefiero creer que no va a ocurrir. No sé si me entendéis. Pero las personas que hablan de la cultura rap se apropian de dicha cultura y te hacen sentir que si no eres de una forma o viviste algunas experiencias no puedes formar parte de la cultura. 43 Goran Drake tienes toda la razón del mundo. Nadie nadie no hay nadie en absoluto nadie ni en España ni en ningún lado que pueda decirte cómo se hace o cómo se deja de hacer esto. Nadie nadie tiene el título oficial para decir nada a nadie. Al final aquí somos un montón de blancos de clase media hablo de España imitando algo que nos pareció guay. No somos nadie en absoluto para decir lo que es y lo que no es. Y muchas veces la gente sí la gente se forma parte de esta movida y se hace dueña y señora de de la cultura entera como si alguien le hubiera dado ese permiso. Tú mismo te has puesto a rapear ya formas parte de la cultura porque rapeas y puedes hablar en nombre del hip hop. No perdona no eres nadie con la tilde en la N nadie ¿Sabéis lo que es la tilde en la N? Nadie no eres nadie nadie puede hablar en nombre del hip hop. He dado el punto de que las batallas de freestyle están tan lejos del rap y del hip hop que para que cada vez sean más buenos porque probablemente la peña que improvisa ahora es mucho más buena que el piezas entiendo que el piezas lo decía por eso porque él mismo se vio diciendo joder es que ahora son muy buenos los chavales pero claro todo ese tiempo que tú le dedicas a componer un disco que le dedicabas a escribir a componer y hacer un disco que es un curro un disco es un trabajo todo ese curro si lo dedicas solo a mejorar tu técnica mejorar tu técnica mejorar tu técnica obviamente vas a ser más bueno pero luego no vas a saber hacer un disco bueno o no vas a saber hacer una composición porque dentro de hacer un disco no solo oye mira este chaval rapea súper bien es un crack improvisando es un crack del freestyle y tal eso no quiere decir que lo metas en un estudio lo metas en una cabina delante de un micro de estos con un productor con unos beats con una historia haciendo pistas haciendo coros escribiendo estribillos eso no quiere decir que sea bueno también haciendo eso para eso también hay que dedicarle tiempo entonces a piezas a Parker a mucha peña le fue muy bien para luego vender sus discos a Raiden etcétera etcétera luego sacaron sus trabajos y tenían una base de seguidores mucho más grande que antes de presentarse a la batalla eso es obvio pero ahora cada vez se distancian más de una carrera musical y se van más a ser los mejores y cada vez el nivel es más exigente para improvisar brutal ¿qué quieres que hagan? claro que va a ir a Masterchef ¡claro! ¿qué va a hacer si no? se ha convertido en el el crack de esta movida tendrá que aprovecharla de alguna manera ¿qué va a hacer si no con todo ese conocimiento con toda esa técnica? la tendrá que sacar provecho pues me meto en la tele ¿por qué? porque la tele no está nadie haciendo eso ¿por qué? porque a los raperos no les gusta la tele pues voy yo a la tele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!